Hola, hola, ¿cómo les va? Un placer que me puedan acompañar otra vez acá en esto que es, sí, un FIFA gratis. ¿Un FIFA donde podés abrir sobres gratis? Sí, todo eso y mucho más. Bienvenidos a FIFA Online 3. Y sí, esto es parecido como el Call of Duty chino, viste que está todo en japonés, no entende una mierda, pero reúne todos los mejores Call of Duty en un solo juego y gratis. Bueno, esto es lo mismo, pero reúne todos los FIFA, todas las cosas buenas de un FIFA online y sobre todo gratis. Así que si este video llega a 15 likes, voy a agarrar y voy a hacer un video para mostrarles cómo se descarga, cómo se crea una cuenta y demás. Lo malo que tiene disponibles los idiomas japonés, qué sé yo, pero por lo menos tiene inglés y por lo menos el inglés más o menos como que un poquito no acostumbramos, aunque obviamente me hace falta mí en español. Como ves, soy nivel 8 y voy a pasar a contar básicamente lo malo de este juego. Y lo malo de este juego es que el online anda para atrás porque obviamente los servidores están en Singapur, en Malasia, en Taiwán, no sé dónde están, en Vietnam, no sé, están en 10 millones de lados, menos en los lugares, en Argentina y en sus lugares, así que bueno, nada, qué se va a hacer, lamentablemente es así. Así que bueno, vamos a hacer, vamos a apretar Start, ¿sí? Esto lo apreté, pero espero que se funcione en verdad, está perfecto. Y tengo, me elegí al Bayern Munich porque cuando entras te pregunto, ¿qué equipo querés elegir? Está la de Argentina también, le aclaro a los que son de Argentina, está San Lorenzo, Boca, River, están todos, pero claro, el problema es que no están autorizados, ¿viste? Uy, la tirá la mierda. Bueno, entonces bueno, acá ve, me llegó un email, me dice que tengo algo para un ítem, ¿ve? Y me dice, no sé, que recibo qué, yo le doy todo recibe y me chupo un huevo, le digo, ok, listo, ah, mira, VIP Premium. Ah, un día, bueno, no, no tengo ganas, a ver, voy a gastarlo, así que bueno, soy nivel, como veis, nivel 8, no soy VIP porque tenés que pagar para ser VIP, ¿sí? Y bueno, voy a jugar un partido normal y un partido en online un pedacito para que vean cómo se laguea. Impresionante, la música al principio cuando arrancás suena un temón que es espectacular, espectacular, está muy bueno. Bueno, acá por ejemplo, como soy de Bayern Munich, yo quise jugar, me dio a jugar la Bundesliga. Sí, bueno, yo soy de 0. Obviamente el partido está puesto fácil, sí, que no sé dónde poronga se cambiará estas cosas, pero bueno, nada, vamos a arrancar y me toca jugar con el hamburgo, con el hambúrguer, una hamburguesa, me toca jugar, no, mentira. Vamos a jugar, te voy a mostrar, ve, Manuel Neuer, Fililán, qué sé yo, ve, Boateng, qué sé yo, Robben, Lewandowski, puede hacer cambios, y así. Algunos no están, no están muy, 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 que digamos, porque Mario Golzi todavía está acá, y Mario Golzi ya no está más. Pero bueno, qué sé yo, ve, la formación, me gusta la 4-3-3, y qué sé yo, ve, y acá está el equipo contrario, y qué sé yo, ve, 81, 82 Neuer, 81, qué sé yo, está muy bueno, así que le vamos a dar a setting. Bueno, no quiero los dos con el mismo, ve, tenés que estar jugando con el Josti, que no me anduvo con el Josti, llevo 360, pero bueno, estoy jugando con Josti, truchingis y me anduvo. Y tenés que estar usando medio mouse y medio Josti, porque en estos casos tenés que usar el mouse, y cuando vas a jugar, lo usás el Josti. Para patear todo es lo mismo, o sea, no cambia nada, para patear todo es igual, lo que pasa es que una vez que viene, viene el clásico, o sea, patear con redondo y esa mierda. Así que bueno, lo que va a tener que hacer es ir a configuración y cambiar, pero eso lo voy a explicar, si este vídeo llega a 15 likes, voy a hacer el vídeo. Bueno, como ven los comentarios, si, ee, sports, si, ee, a ver, a ver, cuantáme un toque, audio setting, ee, master, ahí está. Este me imagino que será la música Yo porque no quiero el copyright, viste Pero bueno, de última después cortaré la parte de la música Bueno, es que hoy se ve tipo un FIFA 13, FIFA 14 Más o menos Para que se colmamos aquí en medio Venatia Está hablando los típicos ingleses, ¿no? No, ahí va Lewandowski Anda bastante bien, o sea Fluido, o sea, de requisito lo que piden Te voy a contar, los requisitos que piden Son 2 GB de RAM como máximo Y una placa, una G4 Vamos, da para estar adelantado Perfecto, ¿cómo es? Empecís a una NVIDIA G4 8800 GTS O sea, debe ser un 2.56 El siguiente va a ser menos Ando bastante fluido Nah Nah Siás puro Bueno En fácil me acaban de meter un bot Impresionante Vamos con Robben, ahí, pim pam Ves si quiere hacer una finilana Bueno, se ha quedado como el culo, pim pam Ahí está Mjöller, Mjöller Va, va, va ahí Toma, te vi Crack, genio, ídolo Máster Toma, a chuparlo Pa tu casa Eso Él tiene el festejo Todo Es igual Idéntico A un FIFA Es idéntico A un FIFA Y nada Está muy bueno Muy bueno Muy bueno Como ahí dice Amateur 1 O sea que Está en esa dificultad Amateur Pero bueno Por lo menos para subir de nivel Esto te ayuda a subir de nivel Estos partidos son offline Pero te ayudan a subir de nivel Toma, chuparlo Pa tu casa Vámonos Roberto Levandojido Bueno, si no se llama Roberto Digo Roberto Básicamente Porque le falta una O Para ser Roberto Sí, sí Chuparlo Estamos esperando El día 13 Sale el demo De FIFA 17 Así que Lo vamos a estar probando En el canal Así que Espérenlo Muchachos Va Robben Va Robben Va Robben Va Robben Va Robben Va Robben ¡Uuuh! 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 Ese festejo por honor Acá se me vuelve Impresionante Bueno Esto lo voy a pasar Así por arriba No, no pasa nada Voy a agarrar Voy a salir Aunque ahora sí Voy a agarrar Audio setting Disculpen que haga esta desprolijidad Pero me parece que Lo que suena es eso Si lo voy a dejar en uno La concha de tu madre Lo que quiero es ver Forfeit Match Que significa Que gane en ello Un chupo de la pija El primer partido que pierdo Pero bueno Básicamente para mostrarles más o menos Así tampoco voy a estar jugando 15 minutos del juego Ahora lo que quiero mostrarles sobre todo es el online Para que vean, ¿no? Bundesliga round 4 Ves, sigo primero con 9 puntos Sí, vamos Siguiente La concha de su madre Siona la música, boludo No sé cuál es el coso, boludo El tema de Para sacar la música nomás Es una verga esto Las configuraciones son una patada en la pija Bueno, sí, ya sé Voy para atrás A ver Settings Audio No, sigue estando igual Creo no, sigue igual Ah, este La BGM, boludo Ok Viste Más o menos Parecía Bueno Ahora vamos a probar el online Vamos a Multiplayer Vamos a elegir a Friendly Y vamos a elegir uno contra uno Acá dice Juega uno contra uno Contra otro oponente De nivel similar Así que vamos a ir Esperando al oponente Que se yo Y tener que esperar un ratito Básicamente Así que bueno, nada Mientras esperamos un ratito Básicamente te voy contando Que en el canal se va a venir eso Este Subo este video Después si quieren Si llegamos a 15 likes Esta misma semana Subo Cómo se descarga este juego Así ya lo fleto Porque lo voy a fletar Esto ya Igual podéis Si querés podéis agregarme Kevin Milana El nick El nickname Y Qué más te iba a contar Y bueno Nada Eso que se va a venir FIFA 17 En el canal Solamente el demo Porque comprarlo Está carísimo Pero bueno Nada Tenía pensado Comprar mi 16 Ahora que está barato Pero bueno El G2A Pero bueno Eso Y también tengo pensado Este Bueno Y ya la semana que viene O esta semana La verdad Ni puta idea Decirle el resultado Porque yo ya sé Quién ganó Si quieren que Hagan lo de Más pain 3 de 1 O quieren que hagan Los golpes de GTA 5 Así que nada Sea cual sea la opción Que lo voy a decir En un video Seguramente mañana mismo No sé cuándo Nadiré a la opción Ganadora Así que voy a tener Que tomarme mi tiempo Para poder Este Nada Poder grabar Lo que viene siendo Tanto más pain O GTA 5 Ahí está ¿Ves? Me eligió uno Hijo de mil Puta Con nivel 17 Así que bueno Menos mal que me voy a buscar Del mismo nivel Hijo de mil Puta Me tocó cualquiera Bueno Yo estoy ready Yo estoy listo Yo se lo voy a jugar Un pedazo Ah es VIP Es VIP Es VIP Hijo de puta Acá arriba se ve Dice VIP Que trono Bueno hay que esperar Ahora obviamente ¿Ves? ¿Ves que se puede hacer esto también? ¿Ves? Tiene a Peter Sech De arquero Felipe Luis Sergio Ramos Ricardo Carvalho O sea ¿Ves? Lo tiene a Ozil Boludo O sea esto si se puede hacer ¿Sí? Así Ah cambió Cambió la pelota Cambió lo que se te cante el culo Viejo ¿Eh? Cambió Ah quiere que nieve Quiere que le deje el culo blanco Bueno Ready Yo estoy ready Así que 5 4 3 2 1 Águilas doradas Apa Este habla español Por lo menos ¿Eh? Primer español que me toco Porque lo demás Creo que eran todos Hijos de mil putes Hablaban en español Pero bueno Vamos a esperar un ratito Que carga Carga Como ves carga enseguida Este Porque el juego no pide nada Sí básicamente Sí Sí Andy Cry La concha de tu madre Ven mirá Yo te iba a mostrar ¿Eh? Yo te iba a mostrar Haz un pase Bueno No sé Ya está Ya está Cagué Mirá Mirá Tiro la pelota Recién ahora la tiro ¿Viste? Es impresionante Ve y mirá Me tiró un pase Que yo no tiré Pero me tomó El control anterior Es decir El lag que tiene Ve mirá Yo cambio el jugador Ve Tarda una Son milésimas de segundo Pero esa milésima de segundo Te cae en el partido Lo aseguro O sea El lag es lo peor Que podés tener En tu día Ve mirá Me sacó Noyer solo O sea Eso es porque Aprete varias veces La X ¿Ve? Los jugadores Tardan en ir a la marca Es decir Tardan en ir al jugador Porque vos lo apuntás Con el analógico Como toda la vida Para que vayan al coso Y tardan en ir Van a donde quieren Se mueve para todos lados El mouse que sigue molestando ¿Ve? Yo apriento cuadrado Bueno Ahora ve Apreta cuadrado Y apretaste cuadrado Cien veces Más o menos Pero bueno Es lo que hay Vamos a intentar meterle un gol A este pelotudo Pero va a ser bastante complicado Hijo de mi puta Este No sé Ah otra cosa Si me notan que Estoy un poquito más brilloso La concha de tu madre Si me notan que estoy un poquito más brilloso O sea que se me nota mejor la cara O se nota mejor la parte de atrás de mi casa Y que se yo Eso es porque puse otro foco Así que Básicamente se ve mejor Así que nada Eso Pero bueno Mucho van a criticar Dejalo me da Pa' me la pille Bueno Sergio Busque me acaba de meter un gol Ahí al costo No sé si ustedes alcanzaron a ver Pero Acá ve que dice 14 Allá en Robert Lewandowski abajo Dice 15 Eso es del FIFA que está sacado Es decir Diego Costa el que está puesto Es de Diego Costa el del FIFA 14 Robben el que yo tengo puesto Es del FIFA 15 Es decir Eso va cambiando Y va rotando Y no sé Y va Douglas Costa Y Douglas Costa Le pegó horrible Hijo de mi puta Pero bueno Que se le va a hacer Y como ves Tiene ese pequeño lag Que por ahí Si vos tenés una buena conexión Yo le expliqué mil veces Que tengo un mega de internet Que pago tres Pero tengo un mega Es decir Si por ahí ustedes No Ves Se la quise picar Y no la pico Porque es una verga El lag Te mata El lag Me cago varios partidos Jugué 5 Y de los 5 He metido un solo gol De los 5 partidos He metido un solo gol Por el puto lag O sea Es impresionante O sea Por ahí no se nota mucho Por ahí decir Eh Se anda milísima Jugá Yo te recomiendo que jugué Y te fijé Vas a ver que el lag Te caga todo el partido Si Bueno Eso fue un error mío No es verdad Pero Básicamente Vebo apretar X Para ir a marcar al jugador No lo marca No lo marca Porque tarda Tres años y medio Más o menos Y ve Cuando apretaste X Ya te vuelve a apretar X Para dar un pase Es decir Es impresionante El lag Que tiene esta mierda ¿Entendés? Mirá 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 lo que tarda para ir al jugador Es impresionante Si que estaba adelantado Si no eres hijo de puta Me meto a tropez paso Ves Mirá Apreté X Para sacar la repetición Y me apreté X Para Es impresionante O sea El lag que tiene Es impresionante Pero bueno Nada Que se yo Lo voy a fletar por eso Si ese juego Se pudiera jugar bien Sería el mejor juego de FIFA De toda la puta historia Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Es una cagada Y anda Palojete ¿Si? Anda pa'l culo Básicamente Debe ser mi conexión Porque yo antes jugaba Al que está gratis El MyClub Del PES 2016 Y básicamente También me andaba Más o menos así Pal culo No tanto Pero Más o menos Para el culo Y bueno Eso se debe Seguramente a mi internet Así que vos Si tenés un internet De 674 megas Te va a andar Pero de puta madre No sé No lo aseguro Al 100% Porque no tuve nunca Un internet tan alta Porque En donde yo vivo No admite Un internet tan alta ¿Si? No es que Es un tema Oh Kevin Que no tiene plata No, no, no Es que yo quiero Ponerme en internet Estoy pensando En ponerme 6 megas Aunque sea Una vez me quise poner 15 megas Y me dijeron Que no podía O sea Yo quiero O sea Mi intención De ponerme más internet Está Pero bueno Lamentablemente Las empresas No quieren poner internet O sea Ahí no es culpa mía Básicamente Entonces Es como más o menos Lo que pasó con Abronplay Que quería pagar Un servicio extra Que decían que no podía Porque había un problema Bueno Básicamente Lo mismo El mismo verso Me lo hicieron a mi Cuando yo quise pedir 15 megas Lo peor de todo Es que ellos son los que Pueden ganar más guita Gracias a mi Básicamente Y bueno Pero quiero Bueno Yo llamo al concho Sumado Entonces ves El partido es un poquito Trabado Por el tema Del lag Viste Básicamente Ves Le mandó Que le cuesta Más de lo normal Y todos los jugadores Le cuesta Más de lo normal Ves Se barrió 600 años después Y eso te caga el partido Ves Me va a jugar Bueno Bueno Con Carpati Perdí 2 a 0 Contra Itagi Que no sé Quien poronga es Ves Me mando esas cagadas Pierrick Abomellán 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 Pier Pier Arric No sé ¿Cómo se paró ¿Qué se llamaba? Pier Ah Pier Emic Abomellán Perfecto No me acuerdo Algo con Emic Pipich Tutik Puto de mierda No sé Bueno No baila El rival Que el rival Ya baila Básicamente Ricardo Carvalho Que parece que No puede hacer Seis y tal No sé Un día voy a subir Joyas de fútbol Y cuando me refiero Joyas de fútbol Me refiero Un P-2010 Me refiero Un P-6 Me refiero A este Golaco Que no lo hizo Porque tengo la Está bien Ya apreté cuadro Ah No puede ser Me está saliendo A jugar con el arquero Eso ya Eso ya es hijo de puta Eso ya es hijo de mil puta Pero yo mirá La pico Tomá La querés Tomá Y veis la cagué Así se carga un partido de fútbol Básicamente Un P-6 Un FIFA 2002 Así que nada Eso Básicamente Pero bueno El partido ya se está a punto de terminar Los partidos duran eso Está puesto de 6 minutos Pero dura menos que un FIFA 15 Básicamente Así que nada Me baila Me baila Me chupo un gogo que me baile Por el tema de que tengo lajo O sea Bailame no me baile Y ganarme va a ganar igual Porque tengo lajo Viste Básicamente No van bailarme O no bailarme O Filigranearme O no filigranearme Decime que lo hiciste Y así hace un gol Hijo de mi P-2 Bueno A cobró Zay encima Anda la p-2 Que te reparió Anda la p-2 Que te reparió Cabecea Palojete Oh Pero que bueno Que buen pase Que buen pase Arjen Robben Patea hace 2 años después Muy bien Muy bien Que me va a cobrar Falta Algo Una de esas cosas raras Me va a cobrar ¿Ves? El juego se ve bastante bien O sea Lo que es gráficamente Y todo O sea No pide nada 2GB de RAM O sea Te corre casi En una calculadora Básicamente El juego este Pero lo que sí Lo que no pone en la descripción Pero sí Vas a tener que tener en cuenta Mucho Es la internet Sí Tienes que tener un internet De la re puta madre Porque Si no Se te va a lagear todo Y va a ser una poronga Jugar Te vas a pegar Alta bronca Y vas a querer romper todo Como yo quise romper todo Porque dije Y ahora sí Lo grabo Para YouTube Y dije Anda a la concha De tu madre Que era una mierda Y bueno Y 2 a 0 Me ganó Hijo de mi Puta Por culpa Del puto lag Porque ustedes vieron Que tuve varias oportunidades De ganar Así que bueno Está la puntuación De los jugadores Básicamente Una poronga Nivel 8 Bueno Casi nivel 9 Esto Esto es Los puntos Con los que compras La mierda Acá te da un Digamos un premio Entonces abrimos este O me dieron Un 20% más De los puntos Esto Perfecto Listo Básicamente Es eso Así que ahora Voy a ver si puedo Mostrarles las cartas Y esa mierda Que se abren Carta Está bueno O sea Tiene Los conceptos O sea Está muy buen Muy bien manejado Vea acá Cada vez que termina un partido Creo que cada vez que termina un partido Están Estas boludeces Un evento Un evento No sé Que más Chup Que no sé Que poronga Ok Sí Que se yo Pleasure packs Ve Me dice Mix Session best El mejor 100 packs Bueno Entonces vamos a agarrar así Y me dice Abrir un paquete Abrimos un paquete Y me toca Balotelli Es buen jugador Es buen jugador Y esto es cuadro Que mierda Ah Si lo quiero meter en la escuadra Que No sé A ver si tengo acá Ah Está Ve Estos me tocaron David Silva John Terry Ivan Persi Vermael En Closet Tebe Bueno Tebe Lo elegí Costa también lo elegí Bueno Balotelli me tocó recién Pero es del FIFA 2008 Un poquito difícil FIFA 2010 FIFA 2015 Básicamente es eso Y los podés agregar a la plantilla Básicamente te dice Donde vienes Si viene de Boca Juniors Si que se yo Podés agregar hasta 100 Esto lo recién lo veo La verdad que no sabía Donde habían quedado Los jugadores Que elegían Pero bueno Básicamente vas a Eligiendo las cosas Esa de mierda Si Acá Por ejemplo Cuando ganás GP Vas a abrir Digamos Un bajo O sea Como esto Una valija Y bueno Yo abrí una Y no me acuerdo Por donde me había tocado Pero bueno Y eso Básicamente Esto es El FIFA Bueno después tenés T Market A ver Vamos al Market Que la verdad no entré Pero bueno Acá es comprar a los jugadores Si básicamente Elegí el nombre del jugador Que se yo Por ejemplo Creé a Alesi Sánchez Buscá en el Market Y ahí está Sale Alesi Sánchez Te sale Esto que dice ESE Creo que es del FIFA 16 Si no me equivoco 32.900.000 Si O sea Yo tengo 623.000 Entonces Vas eligiendo el jugador Lo vas a ver Lo compras Tiene toda una mezcla De todos los FIFA Y la verdad está muy bueno Pero lamentablemente El online anda como el ojito Así que nada Espero que te haya gustado este video Si te gustó Dale like Compartil Suscribite Y acordate Que si llegamos a 15 likes En este video Voy a agarrar y voy a hacer Un video de como se juega O sea Como se descarga el juego Por si tenés ganas de verlo Así que nada Te mando un beso grande Te quiero un montón Y nos vemos Chau Correcto